bienvenidos a mi canal hoy os vengo a presentar una zapatilla de la casa princesa salomon como aquí lo pone la salomon sonic r a 2 como aquí lo pone estamos hablando una zapatilla de asfalto una zapatilla para gente que quiere rodar a ritmos más o menos normales para seguir entre haciendo entrenamientos el precio no es caro estamos entre 80 y 120 euros estamos hablando también de una zapatilla entre comillas bastante ligera porque son 255 gramos como veis el drop solo es de 88 milímetros además hay que decir que yo lo que he podido probar es que la he probado a ritmos alto y a ritmos lentos y puedo decir que se va muy cómodo a ritmos de 4 30 incluso hasta 5 de hecho es una zapatilla que yo recomiendo mucho también para gente que pesa poco hasta incluso gente que pesa mucho como yo que tenga más de 80 kilos es una zapatilla en la cual su suela tiene un contrabil que tiene un muy buen agarre yo es una fatiga de esta destinaría perfectamente para hacer una maratón vale una persona quiere hacer a maratón en tres horas y poco entre tres horas y 3 30 pues yo creo que esa tía muy idónea y como digo zapatilla diaria zapatilla también en mi modo de ver mixta como viste aquí pues como dice él su geometría de en la en la suela de contra grip yo le he podido probar como se ve haciendo trail a ver en mojado evidentemente no agarra porque no es la tía de trail pero hay que decir que he notado varias cosas uno que el cierre que tiene de para el tobillo va muy bien y ya no sólo eso sino que también noto que yo por ejemplo se me mojaron los pies y enseguida se secó entonces tiene mucha transpirabilidad una zapatilla que a mí me gusta bastante también su forma exterior sea lo que sería su estética como digo zapatilla en la cual yo utilizaría para entrenar diariamente zapatilla en la cual te protege también muy bien el talón como podéis ver su dinámica sobre todo para la gente que viva viva en sitios donde hay mucho desnivel aunque sea por asfalto entonces una fatiga que le vendría muy bien sobre todo porque ya sabéis que muchas veces cuando hay de niveles en curvas en bajadas y tal puedes llegar a patinar a mí me han pasado muchas veces con zapatillas voladoras de asfalto entonces incluso en duallones y triatlones en los giros de estos de 180 de grados muchas veces hemos patinado entonces es una cantidad que en ese aspecto ha agarrado muy bien incluso se puede decir que incluso en asfalto en mojado me ha agarrado bien así es una cantidad que os recomiendo una zapatilla pues en la gente por ejemplo gusta mucho salomón pues que dice oye yo a mí me encanta salón en trail y mira si puedo salomón asfalto también bueno pues es una una buena recomendación y una zapatilla que como digo yo creo que es algo muy chula vale así que nada aquí os dejo esta salomón r2 aquí la tenéis y nada espero que os guste el vídeo vídeo corto pero bueno simplemente que presentar las zapatillas que yo voy utilizando y ya sabéis que me gusta ser pues sincero no y breve así nada si ya habéis tenido este modelo o el anterior o alguno parecido pues pones vuestros comentarios vuestras críticas buenas o malas siempre con respecto a educación y si os ha gustado el vídeo dale un like así que nada nos vemos por el canal y un abrazo hasta luego